Ya soy el murmullo de una brisa suave Ya soy el murmullo de una brisa suave Son los aires frescos de las navidades Estamos contentos, llega el momento de parrantear Son los aires frescos, los aires frescos de navidad Estamos contentos, llega el momento de parrantear Son los aires frescos, los aires frescos de navidad ¡Vámonos! Una vez al año podemos gozar, olvidar las penas en la Navidad, olvidar las penas en la Navidad Cuando el gallo canta dicen su canción, que ha venido al mundo nuestro Redentor Una vez al año podemos gozar, olvidar las penas en la Navidad, olvidar las penas en la Navidad Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad, olvidar las penas en la Navidad No de gabaqueños en la Navidad, le desean un año de felicidad No de gabaqueños en la Navidad, le desean un año de felicidad Una vez al año podemos gozar, olvidar las penas en la Navidad, olvidar las penas en la Navidad No de gabaqueños en la Navidad, le desean un año de felicidad